Vamos a meternos ahora en la situación de Marcelo Zahín, el ex ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, actual asesor del ministro de seguridad de la nación, Aníbal Fernández, que está siendo investigado por espionaje ilegal. En ese marco se han filtrado algunos audios ya judicializados, en los cuales, y ya lo han escuchado, aquí en Telenorche, Marcelo Zahín, por ejemplo, se burla de la cuestión de inseguridad en la ciudad de Rosario, dice, me encanta que el guille, presumiblemente cantero, los caiga a tiros, y perdonen por el textual, pero es lo que ha dicho. También habla de algunos apremios ilegales en la etapa de la cuarentena, y algunos audios incluso han salpicado a funcionarios del propio gobierno de Perotti, funcionarios actuales, como hablamos del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Viene a contarnos repercusiones políticas de todo este escándalo, Ivana Fuchs, desde Santa Fe. Ivana, buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, de hecho, ayer contábamos la primera repercusión política concreta que daba cuenta del corrimiento del propio Somaglia en el marco del concurso que se lleva adelante para renovar autoridades en el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. Se filtra también en el marco de esta causa un audio en el que se lo escucha a Somaglia, supuestamente haciendo gestiones para brindarle protección hasta ahí. Esto ha caído muy mal en términos institucionales, por eso el corrimiento que dábamos cuenta ayer, un corrimiento que para muchos sectores de la oposición no alcanza, y con eso tiene que ver justamente también lo que tenemos para contar hoy. Y lo que tenemos para contar hoy es un pronunciamiento del Partido Socialista, que hasta aquí había mantenido un prudente silencio, pero ahora ya en un pronunciamiento público, formal y oficial, lo que hace la Junta Provincial del Partido Socialista es pedir una serie de medidas, básicamente para tratar de superar esta crisis institucional que atraviesa la provincia de Santa Fe a partir de la difusión de estos audios. En primer término, lo que se le pide al gobernador es que públicamente explique qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede decir él como máxima autoridad de la provincia respecto de todos estos temas. En segunda instancia se le pide tanto al gobernador como a la vicegobernadora Alejandra Rodenas y a todos los ministros del Poder Ejecutivo que se pongan a disposición de la justicia. En tercer lugar, Pablo, el socialismo le pide al fiscal de Estado que dé cuenta de qué es lo que se ha hecho en el marco de la actuación que está llevando adelante el fiscal, como querellante también en esta causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal de Marcelo Seín mientras era ministro de Seguridad. El fiscal representa a la provincia, la provincia fue aceptada como querellante, por lo tanto lo que quiere saber el socialismo es qué es lo que ha hecho el fiscal bajo esa figura de querellante a lo largo de toda esta investigación. Y se le pide también a Rubén Weber el resultado de aquel sumario, no sé si recordás, Pablo, pero cuando arrancábamos el año y trascendían también algunos audios, el Ejecutivo, por un decreto del propio Perotti, le ordena al fiscal de Estado hacer una especie de auditoría interna para que se averiguase también desde lo administrativo qué había pasado en el Ministerio de Seguridad. La conclusión de ese informe nunca se conoció, por eso también aquí el Partido Socialista está pidiendo que si ese informe se terminó, se vea conocer y si no se terminó, se explique en qué instancia se encuentra. Y en último lugar, lo que es el Partido Socialista, es pedirle tanto a la provincia como a la nación, y recordemos que en este sentido se sigue diciendo a César Daniel Fernández, se despojen de aquellos funcionarios que están involucrados de alguna u otra manera en el marco de esta causa, al menos hasta tanto todo esto se puede esclarecer. Y así como tienen el apartamento de funcionarios involucrados en sus respectivos cargos, repito, ya sean nacionales o provinciales, también se hace mucho hincapié desde el socialismo para que sean apartados aquellos funcionarios sospechados, esa es la palabra que se utiliza, y que están llevando adelante concursos en el marco de lo que es el poder judicial. Básicamente la mira, junta otra vez a Gabriel Somaglia, como te decía al comienzo, no alcanza para la oposición concorrerlo de un concurso, que es el más importante, porque son las autoridades máximas del MPA y del Ministerio Público de la Defensa. La oposición quiere que directamente los funcionarios sospechados no estén en el Consejo de la Magistratura. Lo pide formalmente el socialismo, veremos qué de todo esto recoge justamente el Ejecutivo. Ivana, ¿cuál es la explicación formal que ha dado en el decreto el gobernador para el corrimiento de Somaglia? Porque vos ayer decías que la explicación venía por otro lado, por una cuestión de politización, de un reclamo de los propios fiscales de la ciudad de Rosario, que nosotros hemos escuchado, pero no se hace alusión a la participación de Somaglia en estos audios. Ahora, justo, casualmente, el día en el que se filtran, lo corren de este concurso a Somaglia. Digamos, es imposible no vincularlo, ¿no? Sí, lo decíamos ayer, es imposible y se hace una cosa de la otra, porque uno no puede ignorar el contexto en el que se toma y da a conocer esta decisión, que está justamente vinculada con el apartamiento de Somaglia en este concurso. Pero también es cierto, y esto es lo que recoge, lo que tengo como argumento, que todo este concurso ya venía siendo cuestionado. De hecho, lo que el Ejecutivo toma como fundamentación en lo que dirán, es lo que el jueves de la semana pasada, todo el arco opositor de la Cámara de Diputados había dicho públicamente. Esto de, miren, que tenemos reparos sobre este concurso, porque estamos viendo cosas que nos hacen sospechar, porque estamos viendo situaciones que nos hacen dudar de la transparencia, y les advertimos que tenemos la potestad de rechazar los pliegos si esto, de alguna manera, se sigue corroborando a lo largo del proceso. Eso había dicho la oposición la semana pasada, porque ya venían pasando cosas en torno a este concurso. Si hace el Ejecutivo, toma esa situación para argumentar la decisión de correr a Somaglia de este concurso puntual, y lo deja como Secretario de Justicia y como Presidente del Consejo de la Magistratura. Pero ahora la oposición pide más. Considera que no es suficiente con que se lo aparte solo de ese concurso, sino con que tiene que, de alguna manera, también ser corrido del Consejo de la Magistratura que hoy sigue bajo su conducción. Esto es lo que, en términos formales, está planteando el Partido Socialista con su otro. Sí, leyendo políticamente lo que significa el involucramiento de Somaglia dentro de estos audios, es que hay algunas gotas que empiezan a salpicar también al propio gobierno, porque hablamos de esa inc, que ya no está en el gobierno santafesino, pero sí estaba cuando se lleva adelante este presunto espionaje ilegal, pero hasta ahora era como un compartimento estanco, es decir, solo en el Ministerio de Seguridad se sospechaba del espionaje ilegal. Ahora, acá aparece también un alto funcionario del propio gobierno de Perotti, que sigue estando como rango de Secretario de Justicia, entendiendo o sabiendo qué es lo que sucedía. Y no solo eso, sino que además admitiendo que estaba tomando algunas precauciones para limar, ese es el término que Somaglia utiliza, algunas de las escuchas ilegales. ¿Ha dicho algo Perotti? ¿Va a hablar Perotti qué es lo que sabés que se maneja? Porque hoy estuvo en Rafaela, pero mutis por el foro, ¿no? Sí, en realidad el gobernador estuvo hoy presidiendo un acto público, fue una licitación de vivienda de San Sociedad de Rafaela, así habló con la prensa, pero probablemente porque no hubo preguntas, consultas acerca de este tema, el gobernador no habló. Sí lo hizo sobre otros temas, como por ejemplo el conflicto docente, pero bueno, salvo esa aparición pública, otras no ha tenido, sí sabemos que se viajaba a la ciudad de Rosario, que de hecho ha mantenido, y mantiene muchas reuniones que tienen que ver con toda esta situación tan delicada, que está atravesando la provincia en términos institucionales, bueno, había muchas versiones durante toda la tarde, pero es probable que estos encuentros, estas conversaciones y estas reuniones se mantengan incluso durante las próximas horas. Respondiendo a tu pregunta, el gobernador no ha dicho nada todavía, de manera pública, por eso justamente lo que hace el socialismo es reclamarle a Perotti, que se expida, que explique públicamente, no a través de un comunicado ni a través de otros funcionarios, sino él en persona, y de manera pública y expresa, qué es lo que tiene para decir sobre esto. Bueno, el pedido formal del socialismo, que en realidad, me parece sintetiza lo que piensan prácticamente todos los sectores políticos de la provincia hasta ahora, vamos a ver cómo reacciona el pobrecio frutivo en la próxima semana. Muchas gracias Ivana, con la información y repercusiones políticas de un escándalo que lejos de apaciguarse y achicarse, parece que va creciendo lenta y paulatinamente. Críticos los neumáticos, la empresa Foro anunció el lunes el paro de dos de sus turnos de producción ya que se vieron afectados por las faltantes. Lo mismo sucedió con Toyota y los talleristas de Rosario perciben grandes demoras para conseguir repuestos. Se nos está complicando mucho el tema para reponer en vehículos originales. Hay muchas medidas que no están entrando, muchas medidas que no hay. En algunos casos se pueden reemplazar tanto de marca como de medida, pero en otros casos, vehículos de alta gama se está haciendo muy complicado, de los cuales no hay reposición. ¿Hay una luz al final del camino con este tema? Esperemos que sí. Nosotros esperemos que se normalice principalmente la entrega y también mucho el tema de los precios, que si bien se están incrementando, no son muchos los aumentos, pero al incrementar el valor, ese porcentaje aumenta muchísimo. En una clase pública, docentes reclamados en urgente mejora de salarios y condiciones laborales. Este miércoles las escuelas Rivadavia y Carrasco se manifestarán en Boulevard Oroño y San Juan con actividades pedagógicas, gremiales y artísticas para visibilizar las problemáticas que atraviesan. Recuerden que aún quedan dos días de medida de fuerza. Están tomando otra forma activa al paro, a la lucha docente. Se está llevando adelante una reforma educativa inconsulta, de manera avasallante, y nosotros pensamos que, bueno, de esta manera no se está priorizando la calidad educativa de la escuela pública. Necesitamos cargos, horas cátedras, tutorías. Necesitamos algún balance pedagógico de lo que dejó la pandemia, porque nosotras vivimos, digamos, en las aulas de estas secuelas. Necesitamos que aumenten el presupuesto para los comedores escolares, que pagan, no sé, 25 pesos por la copa de leche, 65 pesos para un menú al mediodía. Todos sabemos que con esa plata nadie come bien. Mobilización y acampo de organizaciones tiqueteras es en la puerta de la sede de gobierno. Las medidas por tiempo indeterminado en pedido de apertura de programas sociales para los desocupados. El reclamo se extendió a otras ciudades del país. Estamos acá acampando en todo el país porque cada vez se normaliza más de que hoy familias enteras en los barrios elijan comer, si de día o de noche. Salimos a acampar porque estamos reclamando en el medio del ajuste brutal que estamos viviendo, trabajo y un salario mínimo de 120.000 pesos. Veamos que tienen una justicia total porque ahora hoy existen en este país 11 millones de pobres, 5 millones de desocupados y subocupados, 3 millones de indigentes, 14 millones de personas comen en comedores y merenderos populares. El gobierno entrega alimento a los comedores pero de los 20 que tienen que entregar solamente entregan 6, que la mayoría es garbanzo y polenta. Y lo que estamos reclamando, algunos se preguntan, tienen trabajo pero también piden la apertura de los programas sociales. Está complicado el mundo Rosario Central. Ayer mostrábamos la presentación judicial que hizo Ricardo Carloni como presidente en ejercicio a la IGPJ sobre este cambio de la fecha para las elecciones. Si es el 18 de diciembre el propio presidente que ahora lo vamos a escuchar, dice que Tevez podría no continuar. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En caso que esto llegue a ocurrir, que no se modifiquen, ya hay una planificación porque eso es lo interesante. ¿Cuál es la planificación que tiene? Esta dirigencia que está conduciendo los destinos de Rosario Central y también cuáles son las voces. Se tienen que reunir, me parece, que todas las partes, ¿no? La oposición con el oficialismo. Y designar qué es lo que va a pasar en el futuro si no se cambia esta modificación. El propio presidente García.